Esto no es un juego para la gente que trabaja Andamos en llamas y todos quemando llantas Me prendo un malboro, yo prefiero rojo Cuando siento el power unas vueltras para el antojo Por fin nos estamos dirigiendo a esa performance Aquí con el compito Abel Con el guisa Creo que hoy si se va a hacer, tu que piensas? Ojalá wey Ojalá wey, ya esta hasta la verga de esperar Por el viewer, pero ahora si A ver si no los machucan ahorita A cruzar la calle Pero pensamos que todo va a salir bien Otiza, córrele wey, antes que los machuquen La verga Ahora si compas, estamos llegando para recoger el SRT4 A ver que pedo A ver si ahora si nos lo entregan La verga Está alterado el Type 4 El Type R Ey, a ti te gustan los Honduras wey? That's alright, I'm not going to lie That's alright, pero no me gusta Don't fully build probably Because they're cheap to build You got some good seats bro El otra vez, Carlito lo estaba Lo estaba viendo este wey Look for you, ok? Fuck it, let's see A ver que pedo con el SRT4 Famoso aire, le da vergüenza ¿Qué onda chino? ¿Qué estás haciendo wey? Oh, aquí, partiendo las sonaritas Ese wey, ese wey es famoso wey Ese wey es famoso? Ese wey es famoso No wey, pero la gente está preguntando por ti Por el prófugo de la policía wey A ver wey, quítate, quítate, quítate Ya no te quiero grabar ti ya No, ya sé wey Miren, chequen este build Aproximadamente tiene como mil caballos de fuerza Me están comentando Ay wey, ya estás hablando wey Bueno, le están invertido como unos 30 mil Si no me equivoco es lo que me estaban diciendo Por este lado ya tienen SRT4 A ver que pedo, todavía no se mira muy listo Pero Aquí están putiza Compahill Ya, haciendo los últimos detalles Vamos a ver que virgues No mames, si te dice eso, vale Ahí va, ahí va No mames, si te dice eso, vale Damn bro, mira que chingón se mira wey Damn Uh, 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 uh Si o no wey, se mira bien perro wey Te estaba grabando a ti wey Es Chilinjelo clean bro Ahora tengo que ir a pagar porque valió Damn bro Se van a ir a chingón bro Bro, me importa que saca la feria aquí You're crashing with me bro Time to pay bro Bueno compitas Acabamos de salir de ASA Racing Ya armaron todo lo que es El motor Ahorita vinimos a agarrar Un poquito de elote Para echarle al SRT4 Porque Estaba parado con E85 viejo Y pues le falta el nuevo compas O vamos a estar compiando E85 Otra vez Vamos a agarrar un poquito de elotito ¿Dónde está el elote? Aquí está el elote You gotta pump some elote Bueno compas Vamos a estar compiando Aquí con el compita Vele Y no se quiere bajar Digga ready Very ready Bueno compitas Ahorita vamos a estar haciéndonos en Maddox Aquí Mientras casi ya se está anocheciendo compas Vamos a estar nos dirigiendo Hacia una plaza De aquí de Houston Ahí se mira bastante bien Las cinematics A ver si podemos agarrar Unos photoshots Y todo eso Para seguir Con el video Y Pues seguir Trayéndole más Del SRT4 Que ya está Afuera compitas Miren esa belleza Esa belleza Uff Bueno Pues vamos a echarle El elotito A ver que pedo Bueno compas Aquí estamos A un ladito de Houston No se si pueden captar Estamos en Native Texas Es un ladito de Houston Compas Si eres Del lado del Southwest De Houston Texas Ya sabes de lo que estoy hablando Aquí Le quiero hacer un pigue Badass shoutout A compa Bel Porque se encarga De todo el desmadre De todo lo que es El editamiento De todos los cinematics Eres una verga Ahí la llevo Ahí la llevas Ahí la llevas Pero ahí poco a poco compas Si pueden escuchar El pinche neon Fucking super loud Bro This shit sounds fucking crazy Look this shit This shit sounds like He's fucking mad Pero compas Una vez más Aquí estamos Antes que se los oscurezca Ya está siendo tarde Vamos a sacar unos cinematics Aquí Ya salió la mera verga La mera bestia compas Vienen muchísimos videos Más chingones Lo vamos a estar encargando De eso Vamos por los 300 Vamos por más gente Compas Gracias a toda esa gente Que sigue soportando el canal Y como el puto Ahí está la mera verga Lo pueden escuchar Escucha super chingón Bueno compas Vamos a estar dirigiendo A una plaza De aquí Del Southwest De Houston, Texas Está de memoria Se llama así Vamos a estar Haciendo unos cinematics Aquí Y después los dirigimos Hacia allá Antes que se los oscurezca A ver Si agarramos Unas buenas tomas De los edificios Y ese pedo compas Pues Aquí compas Está la mera verga Y vamos a ver Si les gusta Si les gusta No, 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 no No, no perms You can't see That I'm a motherfucking P-I-M-P I don't know What you heard about me But a bitch Can't get a dollar Out of me No Cadillac No perms You can't see That I'm a motherfucking P-I-M-P Yo we can pop some champagne And we can have a ball We can toast to the good Like we can have it all We can really spurge Girl and tap them all If ever you need someone I'm the one you should call I'll be there to pick you up If ever you should fall If you got problems I can solve them They bigger than small That other nigga You be with Ain't about shit I'm your friend Your father And come for dumb Bitch I don't know What you heard about me But a bitch Can't get a dollar Out of me No Cadillac No perms You can't see That I'm a motherfucking P-I-M-P I don't know What you heard about me But a bitch Can't get a dollar Out of me No Cadillac No perms You can't see That I'm a motherfucking P-I-M-P Motherfucking P-I-M-P P-I-M-P